Ayer la vida Te he dicho adiós Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ramo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la rama se toca Me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo A decirle nada Me hago el duro Peguando una copa Sentado en la barra al bar Me acerco a su lado Le juego el pelo Le canto canciones Lo oído Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter Si quieres te escribo De repente tra tra Yo soy novio ya Si no la va a cuidar Échate pa tra tra Es inevitable ver Una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle Cada día una sonrisa a tu bebé Las cosas cotidianas de la vida Las cosas cotidianas de la vida La Playllate La Playellate La Playellate La Playellate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!